¡Aleluya! ¡Aleluya! Y Él es tuya madre y tiene en Layer Y Él es tuya madre y tiene en Layer Y Él es tuya madre y tiene en Layer ¡ elementary! ¡Cristin girl! No olvides de este templo es 36 Llámame y yo te lo conté Yo quiero con las gracias y cuentas que tú conoces Aleluya Cristo está en la línea, vive todo así Cristo está en la línea, salvado Cristo está en la línea Cristo está en la línea, salvado Yo quiero con las gracias y cuentas que tú conoces ¿Quieres tú llamándole? Decirle como a Él ¿Quieres tú llamándole? Decirle como a Él ¿Quieres tú llamándole? Decirle como a Él Cristo está en la línea, salvado Cristo está en la línea, salvado ¡Oye, grito! ¡Oye, grito! ¡Oye, grito! ¡Oye, grito! ¡Oye, grito! ¡Oye, grito!